Bien, amigos televidentes, y ahora vamos a presentarles una interesantísima entrevista que les realizamos a la señora Alicia Baroni, quien es la directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Desde aquí, desde los Estados Unidos, nuestro reconocimiento a la señora Baroni, así como a todos y cada uno del personal que, junto a ella, lleva a cabo la encomiable labor que realiza esta plataforma educativa en República Dominicana. Veamos, amigos, esta interesante entrevista. Bien, amigos televidentes de Hechos y Gente, Estados Unidos y República Dominicana, para nosotros hoy es un gran placer tener la visita, podríamos decir así, a nuestro programa de una destacada mujer, de una muy reconocida artista de República Dominicana, trayectoria y, sobre todo, imagen pública, con pulcritud y con respeto para el pueblo dominicano y para ella misma. Hoy tenemos con nosotros aquí en Hechos y Gente, Alicia Baroni, quien es la directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil que lo publica Dominicana. Bienvenida a nuestro programa, a su programa. Gracias, gracias César y la verdad es que me siento muy contenta de compartir contigo a través de Hechos y Gente y además emocionada porque estás haciendo un trabajo magnífico manteniendo, pues, el contacto con tu gente, el contacto con nuestra identidad, con nuestras raíces y eso no tiene precio. En cualquier latitud del mundo que uno se encuentre, yo creo que debemos llevar nuestra tierra, nuestra gente, nuestras tradiciones a todo el mundo, ¿verdad? Gracias por la invitación. Donde quiera que estemos, somos la patria y debemos honrarla. Así es. Juan Pablo Duarte. Sí, señor. Señora Baroni, nos gustaría que nos hablara un poquito qué es la Biblioteca Nacional Juvenil e Infantil. La Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana se creó como tal hace unos años, creo que ya van a cumplir este año 12 años, pero fue una iniciativa muy interesante porque era antes una biblioteca normal, común y corriente, y se le dio esta inyección a través de la que fue primera dama y vicepresidenta Margarita Sedeño y creó esta biblioteca ya con fines más amplios para llevar esta biblioteca a los niños y jóvenes de todos los estratos sociales que pudieran amar, comenzar a amar lo que es la lectura, que vinieran y participaran de incluso talleres porque es, vamos, somos una biblioteca, pero más que biblioteca, un centro cultural. También aquí, César, tenemos talleres de formación en diversos, vamos, artes como la pintura, tenemos coro infantil, estamos creando ahora una rondallita de niños para enseñarlos a tocar guitarra, tenemos muchísimos planes con los cuentos infantiles, musicalizar algunos cuentos infantiles, talleres, como te digo, de pintura, música, teatro, teatro infantil, teatro juvenil, entre otras cosas. Y recién abrimos una sala de la experiencia matemática donada por el gobierno de Japón a través de su embajador, y eso ha sido todo una maravilla. Estuvo incluso inaugurando esa sala, estuvo inaugurando esa sala, estuvo el mismo presidente, Luis Abinader. Sí, estamos, la verdad, contentísimos. Tenemos auditorios, tenemos diversas salas, tenemos incluso ahora en esta pandemia, no hemos parado porque estamos haciendo los trabajos de forma virtual, con estas tecnologías, y los niños siempre participan de los clubes de lectura. Es una maravilla. Yo nunca pensé que iba a ser la directora de un lugar como este, porque tú sabes que uno se mueve y piensa y desea, pero al final uno tiene que estar donde te pongan. Así mismo es. Tiempos de pandemia. Siendo los niños un ente de interacción, donde hay niños hay acción, hay inquietud, hay hasta desorden en un momento, desorden organizado, producto casualmente de la niñez. ¿Cómo se han manejado ustedes en un momento en que el acceso a la parte de acercamiento físico se hace tan difícil, y eso siendo tan importante para los niños y los jóvenes? ¿Cómo manejan ustedes esa situación? Hemos mantenido nuestras puertas abiertas. Sin embargo, tenemos un protocolo de sanitario muy, muy férreo y de distanciamiento. Es decir, los niños siguen viniendo, pero muy pocos. Un grupito aquí, un grupito allá. Nuestras salas son amplias. Tenemos siempre desinfectadas todo el tiempo. Estamos arriba de eso. Incluso los libros. Tenemos los muchachos, las muchachas encargadas de salas, supervisores. Tienen ya el conocimiento de cómo debe hacerse en caso de que tengamos esas visitas. Y los jóvenes, claro, ya que están un poquito más alertas, saben también cómo comportarse. Tenemos este sistema de donde quiera tenemos para limpiarse las manos. La verdad es que no... Ha sido un poco fuerte, porque esta biblioteca, antes de la pandemia, era toda una fiesta cada día. Eran cientos de niños que pasaban por la biblioteca todos los días. Es como comprenderás. Venían de escuelas, tú sabes, las famosas giras, se les daba su tour. Es una pena, es una pena, pero lamentablemente tenemos que adaptar. ¿Qué hicimos? Que entonces reforzamos la parte virtual, seguimos con las muchachas y los cuentacuentos, con los clubes de lectura, e incluso con los talleres, algunos que seguíamos por lo menos dando cierta teoría de nuestros talleres de arte, lo seguimos haciendo de manera virtual. Aunque ya pronto iniciaremos con pequeños grupos separados, ya de manera presencial y semipresencial, porque hay que seguir viviendo con todo el cuidado, porque en algún momento esto pasará. Definitivamente, definitivamente. ¿Cuáles programas en estos momentos están implementando ustedes en el orden de mantener a nuestros niños y a nuestros jóvenes dentro de un marco de acción que le permita sus actividades positivas, que le permita, aunque sea virtual, pero interactual, de una manera que pueda hacer, pueda mantenerse el desarrollo sociocultural de los mismos? Claro. Fíjate que, como te estaba diciendo, nos hemos visto, por necesidad, reforzar la parte virtual. Nosotros creamos, por ejemplo, en estas navidades, los reyes y todo eso, lo que nos interesa como biblioteca es acercar a los niños a la literatura, a la comprensión lectora, a los niños y a los jóvenes, porque tú, César, sabes que una sociedad que no lee es una sociedad que no va a ningún lado. Cuando estás en el metro, por ejemplo, en Europa, por decirte que en España, tú ves a la gente con un libro en la mano, pero tú no ves eso aquí. Nosotros incluso, a un poquito de mediano o largo plazo, vamos también a hacer algunas campañas en el metro nuestro, para ver cómo iniciamos el amor a la lectura, para incitar a que los muchachos, cuando estén tomando su, en vez de estar chateando por un celular, estén leyendo un libro. Eso vamos a, ya eso es parte. Después ahora tenemos una, le llamamos Leamos Juntos. Yo considero, y nuestro equipo, que es un equipo maravilloso que tengo aquí, de muchachos muy capacitados, muy inquietos, que siempre tienen proyectos, siempre me proponen, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, lo otro. Y gracias a Dios, pues en ese sentido estoy muy conforme y muy feliz. Se les ocurrió un proyecto llamado Leamos Juntos, donde decimos que a los niños, por ejemplo, en estas Navidades, en vez de regalar un juguete o algo que no tenga mucho sentido, vamos a regalarle un libro. Pero no solamente regalarle un libro, sino que los padres se sienten con su niño a leerles el cuento. Eso es importante. Todo esto lo estamos llevando también de manera virtual. Ayudamos, motivamos a través de nuestros clubes de lectura a que los niños participen, interactúen en lo que es la comprensión lectora. Como te dije ahorita, nuestros jóvenes que están trabajando en las salas son muy capacitados, son buenos cuentacuentos, muy bien formados y con mucha motivación y vocación para guiar a nuestros niños. Aparte de eso, tenemos el plan ya un poquito más. Esperamos que esta pandemia no nos dure mucho tiempo sin poder salir, pero iniciamos, por ejemplo, en los praditos. No sé si recuerdas. Bueno, queremos llevar la biblioteca afuera. Bueno, eso es importante. Sí, hay niños que no, por X razón, no vienen, no pueden venir, no pueden traerlos. ¿Qué queremos hacer? Queremos con las comunidades de los barrios, los clubes, las fundaciones, agendar una serie de talleres de comprensión lectora, donde le llevemos a los niños talleres con cuentacuentos, aparte también charlas de psicología, porque he creado un departamento de psicología dentro de la biblioteca. Cuando se brega con niños y con jóvenes se detectan muchas anomalías, muchas, y pues tengo unas psicólogas acá excelentes, donde incluso le estamos ya dando seguimiento a niños, porque se observa si hay algún niño con problemas de atención, de concentración, otro tipo de problemas, que podamos darle seguimiento y ayudar un poco a las familias a que puedan lidiar en estos tiempos que incluso los padres tienen que estar con sus niños para, a veces no pueden estar, para el asunto de la educación virtual, que es un problema serio, y estamos dando unas charlas para un poquito que los padres toleren y aprendan a cómo manejarse emocionalmente con esta situación. En Navidad grabamos cinco villancicos con sus respectivas historias, cantadas por los niños, recreadas por los niños, con su distanciamiento, porque tenemos un auditorio bellísimo, y grabamos, y lo fuimos lanzando durante toda la Navidad, para enseñar un poquito también de dónde vienen los villancicos, tenemos capacitación, como te digo, en muchos aspectos, de charlas de psicología, encuentros con escritores, encuentros con escritores, hemos tenido varios ya en estos meses, de agosto a diciembre. Eso les permitió a dar ellos a la interacción dentro del marco del programa de trabajo. Exactamente, tuvimos una exposición lindísima, que todavía la tenemos ahí abierta, se llama Cuaderno de animales, de este muchacho Reinaldo Pérez, y preciosa, preciosa exposición en Poemas Aico. Tenemos, como te digo, los talleres, que estamos ya casi iniciando de manera presencial, para así, con grupitos pequeños, y darle seguimiento. Tenemos ahora, que va a empezar el mes de la patria. Eso, claramente, señora Baroni, iba a entrar a esa parte. Vamos a hacer una pausa, y vamos a regresar para esta segunda parte de nuestro encuentro, más que una entrevista, un diálogo, donde podemos exponer las ideas de los trabajos que vienen realizando en la entidad que usted representa. Regresamos, después de los siguientes mensajes. ¡Gracias!